Las gemelas Itza y Misco Altrabulce García volvieron a brillar con luz propia y levantaron hasta lo más alto el título de la eliminatoria regional de tenis celebrada en Campeche, donde también otros quintanarroenses dieron mucho de qué hablar en el evento que repartió los pases a la Olimpiada Nacional 2010. Las mellizas quintanarroenses mantienen su hegemonía a nivel regional incluso en el ámbito nacional de la categoría 12 años, tanto en individuales como en la modalidad de dobles. Itza Trabulce García se apuntó el triunfo al vencer en dos sets por parciales de 6-2 y 6-1 sobre la Yucateca Karen Aguiñaga en un partido en que el dominio quintanarroense fue total, en tanto que Misco Altrabulce impuso condiciones en dos sets con parciales de 6-2 y 6-3 sobre Eugenia Jiménez en un partido en la que al final la gemela tuvo que aplicarse a fondo para finiquitar el score. Parece que no hay poder humano que detenga a las gemelas cancunenses ya que en la modalidad de dobles se consagraron campeonas regionales al dar cuenta de las yucatecas Karen Aguiñaga y Eugenia Jiménez por parciales de 4-0 y 4-2. De esta manera, las mellizas cancunenses volvieron a imponer condiciones en la región en donde parece que todavía no tienen rival ya que siguen arrasando a sus similares de la zona. Para Notivision Deportes, Martín Chi. Martín Chi. Martín Chi. Martín Chi. Gracias por ver el video.